Queridos amigos, me siento muy pero muy contento de estar en mi tierra Guatemala y estarme encontrando con grandes talentos del arte nacional. Así como actores, cantantes, también tenemos excelentes músicos, grandes maestros. Y hoy pues se me da la oportunidad de reunirme con Eric Arenas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eric, qué gusto verte. Al fin se nos hizo. Al fin se nos hizo, porque siempre que vengo por acá quedamos que nos vamos a ver. Y no nos hemos podido ver el año pasado que vine, estaba viendo unos mensajes que me invitó a verlo, a tocar en un lugar y ya no se me hizo. Que andabas por ahí por la carretera El Salvador y ya no pudimos ir porque, créanme amigos, Guatemala está lleno de tráfico. Todo queda cerca, pero con el tráfico que hace, se hace un montón de tiempo. Es difícil, ¿verdad? Ya no cabemos. Exacto. No cabemos, las calles son muy pequeñas. Quiero comentarles que Eric es un músico ya de muchos años de experiencia, pero hay una particularidad, que él siendo joven empezó a aprender con los que ya estaban adultos y tenían mucha experiencia. Y ahora estamos hablando de que los que son jóvenes están aprendiendo de él, pero él sin ser todavía muy grande en cuestión de edades. Entonces, está a medias, ¿verdad? Entre el grupo de experiencia, de experimentados, mejor dicho, y con el grupo novato que aquí, pues él también le aporta sus conocimientos. ¿Cómo fueron tus inicios, Eric? Porque tenés una influencia. No, primero habla, ¿quién te influenció para ser músico? A ver, contámosle. Pues, la verdad es, el amor por la música ya se trae. Sí. Lo sabes muy bien. Muchas personas pueden elegir su carrera, pero uno de músico ya lo trae. Exacto. No es una elección, ya lo traes, ya lo tenés. Desde pequeño, a los ocho años, yo ya empezaba a tocar batería, yo ya empezaba a formarme con la música de rock en español de esos años. Estamos hablando de influencias como Miguel Mateos, Hombres G, Enanitos Verdes, Laureano Brizuela, que era lo que más solaba. Hombres G, Enanitos Verdes, Laureano Brizuela, es un tremendo artista y para mí siento que muy, no tuvo el valor comercial que tuvo que haber tenido, pero estas fueron las primeras influencias, se puede decir, los primeros tanes, como decimos aquí. Pero, inicié con la batería, pero sabes bien que en Guatemala, un baterista tiene que tener un espacio. Definitivamente. Luego, poco a poco, me fui metiendo a la guitarra, no pude comprar batería, pero yo, sin embargo, tenía ese deseo de seguir escuchando música. Antes de la entrevista, yo te estaba comentando que qué fue lo que más me influenció a mí, pues, te estaba contando que en el momento en que yo nací, ya a los cuatro o cinco años, ya estaba de moda Enrique Llana, los discos comerciales de los pitufos de esa música comercial. Yo no escuchaba eso, yo estaba escuchando Pink Floyd. Yo estaba escuchando Black Sabbath, estaba escuchando Alan Parsons, de hecho, te digo, el tema Yo Roboto. Le pedí a mi hermano que me pusiera de Queen, el disco que más me encanta, es Una Noche de Ópera. Yo, teniendo cuatro o cinco años, escuchaba Una Noche de Ópera. Fue de un niño genio. Tal vez, esa fue la mayor influencia. Y como mi hermano me cuidaba en la mañana, porque él estudiaba en la tarde, yo escuchaba toda esa música, y en la tarde me cuidaba mis hermanas. Yo ya escuchaba Perales, Julio Iglesias, José José, ya escuchaba todos esos románticos, Abra Carabra, Iracundos. Entonces, cuando me empiezo a meter de lleno a la guitarra, que te digo que fue por allá, por el año 91, 92, yo ya estaba caminando en esos, como decimos nosotros, en esos primeros pasos, en zona 1, zona 9, para los que conocen bien y se dejaron llevar por esos lugares de música en vivo. El concierto de los 60, la Casa del Viejo Rock, Danis, Marisco Barque, lugares que en su momento eran los escenarios dignos. Había un bar en zona 14, en zona White Horse, Caballo Blanco, la Cueva de los Capitanes. Sí, eso tiene piel y tradición. El Zócalo, todavía, el Zócalo en Guatemala. Todavía existe el Zócalo. No me acuerdo, te digo, tengo datos de no ir ahí, pero había un bar todavía, que alegre está la quinta, en la quinta avenida, y yo era de aquellos que me iba con la guitarra, yo tu amigo, y nos íbamos de bar en bar. Sí, porque la quinta avenida, en esa época, era donde estaba lo más popular, ¿verdad?, en esas calles. Muy alegre, muy tranquilo. Sano todavía. Sí, sano, completamente. Y Guatemala, ¿sabes?, que sigue siendo sano, lo que pasa es que ya hay mucha gente. Entonces, yo creo que por eso es que a veces dice uno, ah, ir al centro, hay mucha gente, pero sigue siendo sano. Actualmente hay lugares muy bonitos donde se puede ir a uno a divertir, pero eso vamos a hablar más adelantito, porque la historia está muy interesante, ¿verdad? Pues, en esos primeros inicios fue donde aprendí a conocer muchos estilos de música y me identifiqué siempre por la diner, el rock y la balada. También me fui conociendo a grandes músicos con todo el respeto y gran cariño que tuve la vez. ¿A quién les recordás de los que aportaron directamente a tu carrera? Ah, Raúl Maquín, Caballo Loco, Gustavo Reina, Ángeles Azules, Maco Luna, con paz, descanse, cuerpo y alma. Todavía vi, y te digo, fui fanático y seguidor, Ronnie de León. Ya lo vi cuando estaba con el grupo Liverpool, el primer Liverpool que estuvo en Guatemala, a Ronnie de León. Ha habido un poquito de conflicto con la gente de Liverpool, que sí son unos, sí son los otros, que no son. Yo digo, al final y al cabo todos son músicos, hombre. Y todos somos amigos. Liverpool 1, Liverpool 2 y Pilbú 3, como sea. ¿Verdad? Pero que ahí están trabajando, pues. Sí, sí, y ahí hay espacios. Yo creo que los grupos, la gente no sigue a los grupos por grupos, sino por el espacio. Por las personas, ¿no? Y por las personas. Cuando uno ya agarra categoría, puedes pertenecer a muchos grupos que te van a seguir con el grupo que estés. Sí, ¿verdad? Y si el trabajo es bueno, la gente lo reconoce. Exacto. La gente lo reconoce y lo aprecié. Yo aprendí también que no hay guitarrista bueno o malo, no hay bajista bueno o malo. Cada quien tiene su estilo. Exacto. Y cada quien le está imprimiendo su sello, su talento, el cariño y el amor con que hacés. Porque esta es una carrera que lleva mucho amor, lleva mucho cariño. Y aparte de eso, que nunca termina. Entre los instrumentos que aprendiste, ¿qué instrumentos tocas? Guitarra, bajo y batería. Y canto. Cantas también, ¿sí? ¿Escribís? Muy poco, muy poco, muy poco. Soy, soy más un, me gusta escribir, pero más que todo para ciertas áreas. Para arreglar, me gusta más, me gusta más arreglar y adaptar las canciones. Se me hizo más cantar, ser intérprete de covers, que hacer las canciones propias. Tengo algunas, pero son, yo soy bien sincero, son muy modestas. Para las grandes obras que hay, son muy modestas. Pero por lo menos tienes ya un legado, tienes algunas canciones propias, ¿verdad? Que uno nunca sabe, de repente te pega alguna entre todas las que cantás. Entre todas. ¿Cantás en inglés? En inglés y en español. Mira, pues, salió bueno este muchacho, ¿verdad? Los temas más clásicos que cantás, de los temas viejos, que son clásicos. No hay muchos, pero para agarrar la base, conocidos, satisfacción. Claro, sí. A ver, para la segunda parte vamos a pedir una guitarra y que nos cante algo. ¿Qué les parece? Vamos a la segunda parte, entonces creo que estamos cerca de irnos a comerciales, ¿verdad? Bueno, entonces, no se vayan amigos, viene la segunda parte con Eric, porque definitivamente aquí tengo un artistazo, orgullo de mi país, Guatemala. Gracias. Continúen con nosotros.